En tu cuerpo, flor de fuego, tienes palomas Un templo de primaveras, palomitas Un volcán corre en tus venas Y mi sangre como brasa, tienes palomas En tu cuerpo quiero hundirme para mi trae Hasta el fondo de tu sangre El sol morirá, morirá, morirá Y mi sangre como brasa, morirá, 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 morirá Y mi sangre como brasa, morirá, 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 morirá Y mi sangre como brasa, morirá, morirá, morirá Y mi sangre como brasa, morirá Y mi sangre como brasa, morirá, 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 morirá Y mi sangre como brasa, morirá, 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 morirá Y mi sangre como brasa, morirá, 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 morirá Y mi sangre como brasa, morirá, morirá, morirá Y mi sangre como brasa, morirá, 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 morirá Vol Sugar con calor y vuelak Paloma Oxuta ¡Ay, palomai, 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 palomai Перlinjo spent a me ¡Gracias!